Con el objetivo de que los niños y niñas de las escuelas rurales puedan vivir una experiencia inolvidable, el Club Aéreo de Panguipulli, la Federación Aérea de Chile y con el apoyo de la Municipalidad de Panguipulli, se llevó a cabo una importante actividad. Se trata de recorrer los cielos de nuestra comuna gracias al programa llamado Aguiluchos del Aire. Fue así como cerca de 100 alumnos de las escuelas rurales de Güellagüe y Cuehueco llegaron hasta el aeródromo de nuestra comuna con la idea de recorrer un circuito que dura cerca de 15 minutos y pueden recorrer los hermosos parajes y las diversas perspectivas que tiene nuestro territorio desde el aire. Que señaló más detalles de la actividad fue el presidente del Club Aéreo Local, Alejandro Figueroa. Este es un programa que hay en nivel nacional con la Federación Aérea, que incluye acá al Club Aéreo Local y a las municipalidades. Nosotros gestionamos todo esto, la Municipal de Oscopera a veces con las movilizaciones y todo, y nuestra Federación Aérea nos aporta parte del combustible. El resto lo financia el club local. Para el presidente del Club Aéreo aún no es suficiente poder hacer esta actividad con 100 niños. Según explicó, la idea sería poder beneficiar a más estudiantes de los diversos puntos de la comuna de Panguipulli. Nosotros tenemos capacidad para sacar aproximadamente 100 niños en cada oportunidad, pero yo sé que es mucho más la necesidad. Estamos viendo cómo podemos volver a hacer esto en marzo, por ejemplo, no solamente una del año en diciembre. Y la verdad es que las necesidades están a cada rato, ellos mismos se acercan a nosotros, a través de nosotros cada uno contacta algunas escuelas. Y la idea es que vamos a tratar de lo posible poder aumentar nuestra cantidad de niños cada vez más. ¿Se están abiertos más posibilidades, más colegios quizás puedan hacer también? Claro, con esto mismo ya se empiezan entre ellos a comunicar y ya se han contactado conmigo de la escuela Malalwe, por ejemplo, que ya vamos a tener que fijar otra fecha. Y la idea es esa, tratar de ir, ojalá, superando esta cantidad de niños cada vez. Así también se podía ver la emoción en la cara de los niños y niñas que subían y bajaban de los aviones. ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Qué te parece volar el Panguipulli? Bonita. ¿Estás contenta? Sí. Pero no solo los niños, sino que también los apoderados. Como regalo de Navidad. Felices, muy contentas. Contenta por ellos, nosotros como apoderados, poder lograr esto con ellos. ¿Agradecimientos? Aquí, al Club Aéreo, a los socios, porque entiendo que esto es una sociedad. Muchas gracias a ellos, que nos brindaron los vuelos. Me parece que mucho también por la municipalidad. El bus para salir a dejar a los niños después a cada localidad donde ellos viven. Y gracias a todos. Feliz de haber realizado tal vez uno de los sueños más difíciles de un niño, especialmente de nuestra comuna, y por la vulnerabilidad social a la que pertenece nuestro grupo de alumnos. Ellos son niños muy inteligentes, muy inquietos, muy, no sé, buscan cosas, quieren conocer. Y si se les está dando esta oportunidad, gracias a la municipalidad y al Club Aéreo, yo creo que, ¿qué puedo decir más que gracias, gracias? Y eternamente agradecida por ellos. Pero, ¿cuáles son los sentimientos de los dirigentes y pilotos del Club Aéreo de Panguipulli cuando realizan este tipo de actividades? Basta mirar la cara de esos niños cuando se bajan, y tú con eso que hay, pero, no sé, es una sensación, yo creo que uno se siente a veces más, casi más, no hay palabras a veces para, pero realmente ver esa cara, felicidad de esos niños, con eso tú te sentís totalmente vagado de todo lo que significa esto, digamos. Así, estos niños nunca más olvidarán esta gran experiencia que les mostró la comuna desde los cielos, gracias a la iniciativa de estos amables hombres del aire, por supuesto, de la comuna de Panguipulli. Gracias.